Hoy, efectivamente, presentamos uno de los ejes más trascendentes para el próximo gobierno municipal. Todos son importantes, todos, pero este es estratégico, porque una vez que, y me refiero al de seguridad y justicia, una vez que logremos blindar, asegurar el municipio de ese trateleje de seguridad y justicia, vamos a dar la oportunidad, primero, de tener una mejor calidad de vida, segundo, de que la delincuencia no vuelva a permear el gobierno municipal y la ciudad de Citacuero, y tercero, de mandar un mensaje hacia afuera que haga, que haga, que brinde la oportunidad a las empresas y lo haga más atractivo. Hoy, uno de los problemas que tienen, o de las barreras que nos dicen las empresas para poder venir, es precisamente la inseguridad en Citacuero. Lo que necesitamos en Citacuero es un nuevo sistema de policía. Lo que nosotros estamos proponiendo como solución para la próxima policía, o para la solución del problema de inseguridad en Citacuero es el servicio profesional de carrera policial. La solución concreta es el servicio profesional de carrera policial. ¿Qué hace o qué diferencia tiene el servicio profesional de carrera policial? Bueno, lo separamos en cinco paquetes para explicárselos unos paquetes. Primero, ¿cuáles son sus principios rectores o los ejes por los cuales debe de fluir la próxima policía municipal? A través de la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos. Esos son los principios rectores de la nueva policía municipal. Hoy, la policía municipal es reactiva, es decir, combate a los malos, los corretea, pero una vez que el delito pasó o sucedió, es una policía que reacciona a una agresión y que por lo tanto pierde toda la oportunidad de prever. Vamos a entrenar un grupo, que es la unidad de prevención del delito, que lo que hace es precisamente prever. Es la que está y está entrenada para detectar posibles amenazas en escuelas, posibles vendedores de drogas en las secundarias, que antes de reaccionar está previendo lo que puede pasar y cuenta con información. ¿Cómo se divide la próxima policía municipal? ¿O qué es la diferencia de la actual manera de funcionar? Primero, va a ser una policía municipal con prestaciones. Esto es muy importante y trascendente para la policía municipal. Prestaciones médicas, es decir, seguro de gastos médicos. Prestaciones económicas, que tenga acceso a créditos, tanto para patrimonio como para consumo. Para comprar su casa, para comprar su vehículo, para salir porque no de vacaciones, etcétera, etcétera. Y socioculturales, prestaciones socioculturales. Volver a tener su banda. Obras de teatro, eventos culturales y sociales, especialmente para los policías y para la familia de los policías. Tenemos o debemos de tener una policía que se sienta bien, que esté a gusto, que esté completa, que esté integral en su desarrollo para que nos pueda cuidar a los ciudadanos. Y de lo que se trata el servicio profesional de carrera policial, para que quede bien claro, es que pueda un ser humano hacer de la policía municipal de Zitácuaro una carrera profesional. Que entre desde el escalafón más bajo, que es policía uno, y que pueda terminar como director de seguridad pública cumpliendo todos los exámenes, toda la profesionalización, toda la trayectoria que tienen que llevar. Es muy importante esa parte, porque entonces saben que pueden ir a otro nivel hacia arriba. Hoy la policía municipal tiene elementos que tienen 20 años en el mismo crucero, y además con el mismo suelo. Eso los frustra, los inhibe, los puede corromper. No tienen hoy los policías municipales ninguna seguridad. Es decir, no tienen seguro de vida, no tienen gastos médicos y se tienen que comprar sus uniformes. ¿Cómo pretendemos así que una policía nos cuide? Y la trascendencia de cambiar el modelo policial es que primero aseguramos Zitácuaro para los zitacuanenses, para nuestros hijos, para nuestros hijos. Pero también mandas un mensaje hacia las empresas que están fuera y que pueden venir a un lugar seguro. La diferencia, prestaciones, carrera policial, disciplina y justicia. Disciplina y justicia policial incluye las áreas, un procedimiento para cada cosa, una comisión de honor y justicia, que es la que les contaba, la que dice quién va de baja y quién va de alta. No es una decisión unilateral, esto es muy importante. Hoy, ¿cómo funciona? ¿O por qué tenemos que cambiarlo? Bueno, porque el director promueve a sus cuates. Yo he platicado con los policías. ¿Todo esto de dónde sale? Pues de platicar con expertos y de platicar con toda la base policial. O sea, imagínate lo que siente un policía que está entrenado, que fue a cursos, que fue a talleres y que tiene que andar manejando las dudas de un personaje. Así de fácil, tres o cuatro o cinco días. Y luego no para ahí, lleva a mis amigos, lleva a mis amigas. No, eso se tiene que acabar porque eso mismo vulnera a la corporación policiaca. Lo que hay que hacer, resumidas cuentas, es sacar a la corporación policiaca de la presidencia municipal y dotarla de autonomía operativa, orgánica y financiera para que tenga la oportunidad de cuidarnos, que es el verdadero objetivo.